¡Muy buenas tardes mis amigos! ¡Muy buenas tardes! Y hacer las noticias y estar ahí en el punto de la historia, porque cuando son noticias están siendo historia. Y el día de hoy, bueno, el señor Manuel Durán siempre hace las entrevistas. Y hoy me tocó hacerle la entrevista a mi hijito chulo. ¿Cómo está Manuelito? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal mi señora? ¿Cómo me le va? Estoy muy encantado de estar en su programa. Y bueno, aquí estoy. Listo para que me pregunte lo que quiera. No se preocupe, nada más tengo todo este libro de preguntas que hacerle, porque queremos saber todo de usted. Así es que pase rápido, mira nada más todas las preguntas que tengo. No se crea, no se crea. Ok, Manuel. Primeramente, usted es un periodista que ha trabajado mucho para la comunidad. Y de seguro hay niños que ya lo conocen y han de decir, bueno, cuando yo crezca, quiero ser como el señor Manuel Durán. Díganos, ¿qué es lo que usted tuvo que estudiar para llegar a donde está? Para decir, soy un periodista. ¿Y cuántos años, eh? Porque a veces eso también es muy importante para los niños, ¿no? Efectivamente. Bueno, es un halago para mí el poder direccionar de esta manera, pues, para que los niños también conozcan y se incentiven con esto, ¿no? De que quieren ser alguien en la vida. Quieren agarrar una profesión y no solamente ejercer esa profesión, sino que también puedan ayudar de alguna manera o impactar a otras personas. Yo tuve que prepararme en lo que son ciencias de la comunicación para poder estar muy de cerca con la gente. O sea, en la parte, digamos, comunitaria, la parte, conocer los temas que afectaban, por ejemplo, en este caso a mi país, en este caso a mi comunidad. Y así sucesivamente, uno se va involucrando en lo que es los temas que afectan directamente a nuestra gente. Bueno, para aquellas personas que no lo sepan, nuestro querido Manuel Durán es de El Salvador. Allá fue donde tuvo que estudiar usted la universidad, ¿o no? Sí, correcto. Ok. Bueno, aquí va otra pregunta, ¿ok? ¿Qué tan difícil es ser periodista? How hard it is. A ver, díganos usted, ¿qué tan difícil es? En estos tiempos, bastante difícil. Porque, por lo general, hay diferentes países que tienen, de alguna forma, historial, que no son tan, digamos, agradables con los periodistas. Pero eso se veía, por lo general, en los países latinoamericanos. Y en algunas partes del mundo, pero eran casos bastante, no tan frecuentes. Pero hoy estamos viendo que la situación como que ha cambiado. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hacer periodismo ahora es de pensarlo tres veces. Todos sabemos cómo está la situación en estos momentos. Entonces, es bastante complicado porque para sacar la mejor nota, para investigar una nota, se tienen que arriesgar muchas cosas. Entonces, pero esto no quiere decir que no está al alcance, a la mano, el poder experimentar esa adrenalina para todos los chicos que quieran animarse a estudiar una carrera de comunicación. Al contrario, yo creo que es importante porque esto nos permite no solamente ejercer periodismo, sino también, digamos, aplicar el sentido humano y ayudar a otras personas a poder contar sus historias y llevarlas a la comunidad. Ahora, ser periodista puede ser periodista en diferentes ramas. No todo es cuestión como de política. Hay quienes pueden estar llevando notas de deportes o de artistas. Es diferente, ¿verdad? Sí, hay diferentes ramas. Y ya usted lo dijo, por ejemplo, periodista deportivo, el periodista de espectáculo, el periodista, bueno, hay diferentes ramas. Está, por ejemplo, ramas dentro también del mismo periodismo en donde usted elige si ser reportero, si ser presentador en estudio y así sucesivamente. Entonces, yo en lo personal elegí un tipo de periodismo que es el que a mí me gusta, es el que descubrí en su momento. Porque a la hora de prepararte, a la hora de ir a la universidad, pues definitivamente no tienes tan claro qué es lo que quieres ser. Y yo creo que a todos nos pasa en la vida, ¿no? Llegó un punto en donde todos estamos decidiendo. Los chicos, por ejemplo, salen de la escuela y están pensándose, incluso le preguntas a tus amigos, a tus compañeros de aula, les preguntas, ¿qué vas a estudiar tú? ¿Qué vas a estudiar tú? Y a veces están en la misma graduación y no sabe uno qué es lo que quiere estudiar, ¿verdad? Entonces, pero ya una vez entrando en lo que es en materia y conociendo lo que ya uno quiere estudiar, entonces vienen las ramas, lo que se llama las ramas dentro de la comunicación, lo que es ser reportero, ser presentador de noticias. Yo, como digo y repito, elegí una, digamos, una rama del periodismo que es bastante delicado, complicado, que es la parte investigativa. A mí me encanta, me apasiona esa parte de la investigación periodística. Porque ahí no solamente, ahí uno no se limita solamente a dar las noticias, sino que puede ir más allá, puede escudriñar y sacar más cosas y eso permite que las historias se cuenten mucho mejor. ¿Y cuántos años lleva usted ya haciendo esto, Manuel? ¿Cómo cuántos años tiene? No que quiera que diga a su edad, ¿verdad? Me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, ¿cuánto lleva? Bueno, inicié, por ejemplo, en la primera radio hace aproximadamente 23 años, no quiero mentir, por ahí más o menos 23, 23, 24 años para ser más o menos exacto. De hecho, no arranqué, quiero decirle esto a la audiencia, no arranqué siendo un periodista, sino que siendo en la rama de locución, siempre en la comunicación, pero mientras estaba de locutor, era locutor en una radio en El Salvador, y luego ya me fui preparando, fui agarrando experiencia y luego fui decidiendo qué es lo que quería hacer. Llegando a Estados Unidos, tuve que cambiar un poco eso porque no me dediqué directamente tampoco al periodismo, sino que hice también locución en cabina, tanto en Charlo, Norte Carolina, luego me trasladé a Memphis, también hice esa parte de locutor de cabina, de radio, locutor de radio, pero definitivamente eso no es lo que realmente me llena a mí, a mí lo que me gusta es ser periodista, eso es lo que me gusta. Investigar la noticia, ir al fondo del meollo del asunto. En lo que se puede, porque a veces es bastante difícil poder hacer ese trabajo investigativo. A veces la gente no se colabora o a veces la gente no quiere hablar, entonces tienes que usar estrategias y tienes que buscar la forma para que las personas tengan la confianza en ti para que te cuenten las historias. Ya ven, mijitos, si ustedes algún día quieren ser periodistas o algo, tienen que decidir para qué rumbo ir. El señor Manuel es un periodista de investigación, o sea, que tiene una nota y va a buscar dónde proviene, qué es fact, o sea, qué es el hecho y qué no está hecho, qué está el mal hecho, porque él lo busca. Dígame una cosa, aquí es una pregunta bien importante. De su trabajo, ¿cuál es la satisfacción más grande de su trabajo? Si usted dice, cuando eso sucede, dice, por esto es que yo soy periodista, esta es la razón por la que yo me metí a ser periodista, ¿qué sería eso? ¿En qué momento es que usted siente que eso pasa? Usted dice, por esto hago noticias. Lo que sucede es que yo siento que las sociedades tienen que ir evolucionando y eso ha pasado en la historia del mundo. Siempre en cada país tiene su historia y esa historia tiene que ir evolucionando, tiene que ir cambiando para ser mejor. Entonces, el trabajo de nosotros como periodistas es fundamental para poder aportar a la democracia de ese país, o en el caso de que no sea democracia, que sea otra cosa, pero aportar a ese sistema y que cada día funcione mejor ese sistema para bien de todas las comunidades, para bien de todas las personas. Entonces, yo creo que el trabajo nuestro, y esa es la mayor satisfacción con respecto a la pregunta que usted me hace, y la quiero contestar muy bien, y es, yo creo que es la mayor satisfacción cuando la gente tiene esa confianza de contar una historia, cuando esa historia impacta para que esa sociedad se vuelva más sólida, para que esa sociedad, para que los individuos seamos mejores cada día. Por ejemplo, si el abuelo vivió, si el bisabuelo vivió, por ejemplo, un tiempo bastante difícil, que el abuelo viva mejor, que el hijo viva mejor, que el nieto viva mejor. Entonces, en generaciones y generaciones, vaya cambiando las sociedades, y yo creo que eso es un trabajo fundamental de nosotros, tratar de que las comunidades cambien. Oh, ok, perfecto. Ahora, aquí vamos ya casi al final de nuestras preguntas, porque yo estoy bien preguntona, ¿eh? Yo pregunto de todo. A ver, dígame una de las cosas, ¿cuál sería su consejo para estos niños que están pensando en un futuro, seguir sus pasos? ¿Cuál sería uno de los consejos que usted le daría a esta nueva generación que están pensando en el futuro? Yo quiero ser periodista como el señor Manuel. Es lindo esa pregunta, porque yo creo que todo individuo en algún momento hemos pensado en cambiar el mundo. en el mundo sea mucho mejor, no solamente para, no solamente personalmente, sino que para todos. Entonces, yo creo que el consejo sería, es una bonita carrera, es una linda carrera, tiene muchas satisfacciones, ya lo mencionaba, cuando la gente puede contar las historias, y esas historias impactan a otras personas, y ese es el objetivo del periodismo, ¿no? Que se vayan conociendo esas historias para que el mundo vaya siendo mejor. Y en ese contexto de que el mundo vaya siendo mejor, yo creo que involucra muchas cosas, muchos temas, ya sea políticos, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en base a eso las familias van siendo mucho mejor, y por esa razón, el consejo sería, sí, hay que estudiar periodismo, si quieres de alguna manera que tu comunidad cambie, que tu país cambie, que todo sea mucho mejor y que tu familia esté mucho mejor. Ok. Bueno, mi última pregunta para usted. Dígame, Manuel, yo sé que trabajar puede ser a veces cuando uno encuentra su trabajo, ideal, no es trabajo, es algo que hace compasión, pero todos tenemos alguna distracción, un hobby. ¿Cuál sería el hobby del señor Manuel Durán? ¿Cuál sería lo que usted dice? Bueno, hoy no, soy periodista, hoy no voy a hacer nada, el día de hoy hago esto. ¡Uh! Bastante difícil. ¿Hace pulposas? Juego, videojuegos, valga la redundancia. ¡Oh! Por nadie y cosas, cosas de chistes. De repente, de repente estoy haciendo un artículo y ya, o estoy haciendo una nota, y llega un punto en donde ya, ya no da más la cabeza, entonces no, voy a parar acá, y voy a bajar para jugar un poco. Me preparo mi café, me preparo un té, o algo, lo que haya, unas galleticas, y veo un poco la televisión en algunas ocasiones, o si no, videojuegos. Y yo creo que es importante la recreación para poder seguir funcionando bien. Eso es, bueno, eso es de mantener un equilibrio entre su vida profesional y ayudarse con una distracción para mantener ese equilibrio entre su familia y el trabajo. Manuel, ya no nos queda mucho tiempo. Yo quiero agradecerle mucho que se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros, para dejarles saber a los niños un poquito de información, en caso de que ellos en el futuro quieran, bueno, ser los próximos que lleven la noticia a, 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 este, tal vez como en social media, como lo hace usted, o a través de la televisión, o en un periódico, no lo sé. Pero si ellos quieren seguir sus pasos, bueno, usted ya les dio un poquito de información. Se lo agradezco mucho, y esperamos contar con usted también en otra cosa en el futuro. Y sigue haciendo lo que hace, que lo hace muy bien. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a usted, gracias al espacio que me ha dado Casa Teatro para llegar a toda su audiencia. Es maravilloso. Y sí, por favor, anímense, niños, porque se va a necesitar que ustedes sean los próximos periodistas. Y para mí va a ser satisfactorio el poder ver a muchos chicos trabajando en lo que ahora yo trabajo, y que vayamos juntos cambiando esta gran comunidad de Memphis. Bueno, nuevamente, gracias. Amigos, recuerden, sigan a Casa Teatro en Facebook, en Instagram. También sigan al señor Manuel Durán en Memphis Noticias. Este, también tiene su Instagram, su Facebook, hasta LinkedIn tiene. Ah, ah, ah. Miren. Nada más. De todo. TikTok. Twitter. De todo. De todo. Es la chat. Mucho gusto. Así es que, gracias. See you next time. Y recuerden, When I Grow Up es parte, es uno de los programas de sus amigos de Casa Teatro. Gracias y hasta luego. Bye, mis amores. Be good, be good, be good, cry my way my way them for fun. Bye, my way my way. Bye, my way my way the way my way. Bye, my way my way. Bye, my way. Bye, my way the Они que� мыつ neither care. Bye, my way, my way of the world. ¡Gracias!